Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase, te diré, solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez. Apaga el televisor, que entiende tu transistor, y siento una cosquillita con los pies. Prepara hasta para bailar, y cuéntalo hasta tres. One, two, three, caramba, dale, mete el corazón, caramba, dale a tu coba y no crezca, caramba, solo se vive una vez. Quítate la depresión, que caramba, suéltate la depresión, que caramba, solo se vive una vez. Si te importa el que dirá, ni te quieren controlar, recuérdalo bien, solo se vive una vez. Si te quieren aguantar, con problemas y demás, no te dejes convencer, solo se vive una vez. Apaga el televisor, que entiende tu transistor, y siento una cosquillita con los pies. Prepara hasta para bailar, y cuéntalo hasta tres. One, two, three, caramba, dale a tu coba y no crezca, caramba, dale a tu coba y no crezca, caramba, solo se vive una vez. Quítate la depresión, que caramba, suéltate la depresión, que caramba, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Si te importa el que dirá, ni te quieren controlar, recuérdalo bien, solo se vive una vez. Si te quieren amargar, con problemas y demás, no te dejes convencer, solo se vive una vez. Apaga el televisor, que entiende tu transistor, y siente una cosquillita con los pies. Prepara hasta para bailar, y cuéntalo hasta tres. One, two, three, caramba, dale a tu coba y no crezca, caramba, solo se vive una vez. Quítate la depresión, que caramba, suéltate la depresión, que caramba, solo se vive una vez. Dale más de corazón, que caramba, dale a tu coba y no crezca, caramba, solo se vive una vez. Quítate la depresión, que caramba, suéltate la depresión, que caramba, solo se vive una vez. Solo sé dime una vez One, two, three